La pata La pata tiene olor a pata La pata tiene olor a pata Le falta agua y jabón Pata 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 Mucha espuma a mi me encanta Mojo 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 Se me entra jabón en los ojos El papá de un chivito con su hijito se enchivó Porque le hizo chiva chiva cuando a la ducha mandó Después de estar todo el día sin usar agua y jabón Todo el mundo que lo olía le cantaba esta canción El chivo, el chivo tiene olor a chivo El chivo tiene olor a chivo Y es porque no se bañó El chivo, el chivo tiene olor a chivo El chivo tiene olor a chivo El chivo tiene olor a chivo Le falta agua y jabón Moja 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 El jabón en la esponja Brilla, 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 brilla Brilla mi pelito en la canilla El chivito y la patita se cansaron no le mal Le pidieron a su papi que se quería mañar Con agüita y esponjita se fueron a enjabonar Y después que se enjuagaron Limpio cantan sin parar La pata sin olor a pata El chivo sin olor a chivo Los dos perfumaditos A la cama van limpitos La pata sin olor a pata El chivo sin olor a chivo Después de jugar mucho El jabón será mi amigo Día que abolió la pie El chivo sin olor a la frente El chivo sin olor a pata sin olor a la pena